Netflix le dice adiós a 37 series y películas en septiembre. La Doña, American Horror Story, Los Minions, entre otras producciones se despiden del catálogo de la plataforma este mes. Empezó septiembre, y como cada mes, Netflix actualizó su catálogo de contenidos con películas, series y documentales de estreno, y también anunció el regreso de algunas producciones aclamadas por sus suscriptores. Pero, así como anuncian los nuevos títulos, Netflix también se despide de algunas producciones. Este mes, son 37 títulos los que se dejarán de emitir en la plataforma. Entre los títulos más resaltantes que se retiran de Netflix destacan, American Horror Story, La Doña, Los Minions, entre otros. A continuación, Calista completa. First Contact, Lost Tribe of the Amazon, 0409. In Love Will You Yours, 0509. Los Minions, 0509. American Horror Story, 0709. Kong, Skullisland, 0809. Basic Sanitation, The Movie, 0909. Bald Mountain, 0909. Futuro BH, 0909. Miss Chiebowskis, Love in Toyo, 0409. Miss Chiebowskis 2, Love in Toyo, 0409. Listentolov, 0409. Strong Elbo Onson, 0409. American Odyssey, 1609. Pau Patrol, 2909. Dora la Exploradora, 2909. Bubble Goopies, 2909. Spongebob Squarepants, 2909. Te Amo Misomi, 2909. Victorious, 2909. Samankat, 2909. Avatar, The Last Airwender, 2909. Nicky, Ricky, Diki and Dawn, 2909. Trigun, 3009. Kate Ann Min Min, 3009. Pasión de Gavilanes, 3009. La Casa de Al Lado, 3009. Bat Pat, 3009. Fantastic, 3009. May Horrible Voz, 3009. Erased, 3009. Jourley in April, 3009. House, 3009. The Fall, 3009. Jojos Bizarre Adventure, 3009. La Doña, 3009. Corazón Valiente, 3009. Tenkaik Nights, 3009. ¿Por qué se retiran títulos mensuales? Como es de conocimiento, Netflix obtiene licencias de series y películas de estudios y proveedores de contenidos de todo el mundo, y esas licencias pueden vencer si no se renuevan. Según Netflix, hacernos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix. Cabe señalar que, a través de Twitter, la plataforma también anunció las producciones que se sumarán en septiembre. Destacan Elite, temporada 2, The Politician y El Regreso de Chicas Pesadas. Suscríbete al canal Noti 2019 hoy para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.